Fue durante su intervención en la ceremonia conmemorativa del aniversario número 28 de la victoria aérea del CENEPA, en la que incluso se hizo una breve recreación de lo que fue aquella gesta histórica. Que el ministro de defensa, Luis Lara, a nombre de las Fuerzas Armadas, ratificó su respaldo a la democracia y a las autoridades de Estado. No faltan los aventureros que alientan la inestabilidad, promueven la agitación e incluso intentan atentar contra el Estado de Derecho. Es por ello que las Fuerzas Armadas desean reiterar su absoluto respaldo a la democracia y a las autoridades legítimamente constituidos, como lo determina la Constitución y el sagrado juramento de defender a nuestra patria. También del crimen organizado y el narcotráfico. En esa lucha, enfatizó el ministro, es igual de sólido el compromiso. Para ello, el gobierno nacional ha iniciado el proceso de recobrar las capacidades de las Fuerzas Armadas, dotándolas de los medios, equipos y tecnologías necesarias para afrontar los complejos desafíos que tenemos por delante. En ese marco, tanto el Ministerio de Defensa como el de Transporte y Obras Públicas, firmaron esta tarde un convenio para la ejecución de un diseño y estudio de varias obras en la base aérea de Tauro, en la escuela de formación Cosme Renela, en la nueva base de Tavavela, y en la base de vigilancia de Montecristi. A la ceremonia asistió también el presidente de la República, Guillermo Lazo, quien hizo hincapié en la necesidad de que todas las funciones del Estado se comprometan en esa lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. El narcotráfico y el crimen organizado corroen la democracia y atacan al Estado de Derecho. Por eso, todas las instituciones del Estado debemos enfrentarlos juntos y de manera coordinada. En el acto estuvieron también el ministro del Interior, Juan Zapata, el recientemente posesionado ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, y generales de la FAE, la Marina y el Ejército Nacional.